Con lágrimas en los ojos, la diva de la banda, Jenny Rivera, fue honorada por su labor en el Hospital de Niños en Los Ángeles. Gracias, Children's Hospital de Los Ángeles, por permitir que una persona como yo pueda entrar a este hospital. Y porque ese hospital me da esperanza y me llena de ilusión, me llena de fortaleza para seguir adelante. Eso los agradezco de todo corazón. Y ahora que Jenny va a ser abuela por segunda ocasión, ella nos revela el sexo del bebé. No sabemos todavía, no sabemos, no se ha dejado ver. Vamos a esperar yo creo otras dos o tres semanas para saber. Y hablando de bebé, ¿será que la diva de la banda se anima y tiene otro? No, prefiero que te animes tú.